Cuando hay altercado y hay diputados que quieren hacerse famosos o conocidos por pelear, aquí hay que hacer una sanción más dura. El anuncio de nuevas medidas reglamentarias surgió en noviembre pasado y ya está en vías para materializarse. La mesa directiva de la Cámara busca sancionar diversas conductas que han generado polémica en el Congreso, como los bochornosos actos de violencia que han protagonizado algunos parlamentarios. En caso de aprobarse, la Fuerza Pública podría entrar a actuar si el presidente de la corporación así lo determina. Si usted se agarra combos afuera de un bar o en la calle o en un molo donde sea, ¿qué sucede? Llega la Fuerza Pública y se lleva detenido al agresor. Yo creo que pasa exactamente lo mismo acá. Si aquí hay golpes entre parlamentarios, esos señores tienen que irse detenidos, así de simple. Medina que la mesa incluyó en el documento, que será conocido este miércoles y que busca modificaciones en el reglamento. A mí me parece positivo todo lo que fortalezca el control del Parlamento. Muchas veces nos hace tomar titulares en todos los periódicos del país. No me gusta que los carabineros entren adentro de la sala y por supuesto que el presidente tenga tanto poder para castigar y sancionar tampoco. Prefiero que sea una entidad como la Comisión de Ética. Pero no es la única modificación que será propuesta. Entre otras, se calificará como una falta al orden el dirigirse al pupitre de otro parlamentario para recriminarle sus dichos. También exhibir carteles ofensivos en los puestos. Uno de los puntos que el presidente de la Cámara está estudiando regular es sancionar a quienes lleguen tarde a las sesiones plenarias. Si usted llega tarde y empieza a acumularse los minutos, después a fin de mes, bueno, según cuánto tiempo llegó tarde se le descuenta. Declaraciones a la prensa que paradójicamente generaron que el propio Mirosevic llegara tarde a la sesión. Cuando son las 10, 13 minutos le damos la bienvenida al presidente titular de la Cámara. La pregunta es si va a ser multado o no va a ser multado. Tensión instalada tras la polémica que generó un reportaje de Chilevisión que reveló que los retrasos matutinos se han hecho costumbre en varios parlamentarios. Y el enterarse por la prensa de eventuales sanciones provocó molestia en algunos diputados. Hoy, los atrasos no están regulados por reglamento, al igual que otras conductas que en el futuro podrían recibir sanción. Son económicas principalmente, por lo que no se descarta que las más graves provoquen un castigo que afecte el 100% de la dieta de un parlamentario.